Hola, ahora vamos a interpretar un canto, se llama Pescador de Hombres. Pescador de Hombres Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, Señor, buscaré otro más. Pescador de Hombres Tú sabes bien lo que tengo. Señor, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro más. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro más. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro más.